Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como pueden observar, el día de hoy vamos a continuar nuestra clase con autoevaluación. Estamos en la página 140 de nuestro libro de actividades. Como les decía, tenemos una lectura acá que dice la fiesta infantil. Como pueden observar en la imagen, hay unos pequeños que están celebrando una fiesta o van a celebrar una fiesta. Para eso, para saber si la celebraron o la van a celebrar, nosotros tenemos que aplicar una lectura, hacer la lectura de modo que podamos entender lo que nos están pidiendo en cada uno de los ejercicios. Entonces dice así, el próximo sábado será el cumpleaños de Martín. Su padre fue a comprar las latas de gaseosa para los 200 invitados. Compró 17 paquetes con 12 gaseosas cada uno. Estamos claros en lo que estamos escuchando, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a Tiago García, ¿cuántos invitados va a tener la fiesta? ¿Se da cuenta? Hay que leer con el profesor. El profesor no puede leer la clase solo. El profesor está dando la clase. Ustedes están atentos a la clase para que puedan entender. ¿Por qué después dicen, profesor, no entendí? Hay que tener mucha calma y mucha paciencia para poder entender. Y la única forma es prestar atención y estar atento a todo lo que el profesor está haciendo. Entonces son 200 invitados y su padre va a comprar 17 paquetes con 12 gaseosas cada uno. Entonces vamos a prestar atención. Vamos a decir, vamos a responder lo siguiente. Dice, ¿cuántas gaseosas compró en total? Y diga si sobró alguna. Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Observo lo que me está pidiendo el ejercicio. Tengo que cada paquete trae 17 o cada paquete trae 12 gaseosas, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos paquetes compró? 17 paquetes y cada paquete trae 12 gaseosas. Ahora, ¿yo voy a sumar o voy a multiplicar? Voy a multiplicar, por supuesto que voy a multiplicar. ¿Por qué voy a multiplicar? Porque tengo 17 paquetes y en cada paquete hay 12. Por lo tanto, hay que hacer una multiplicación. Y vamos a ver si Abigail me dice, lo primero, ¿cuánto es 7 por 2? 7 por 2. Vamos con... Muy bien, vamos con calma, ¿ok? Vamos con calma solamente lo que está preguntando el profesor. No podemos dar otra respuesta, se los daba ahorita como ejemplo. 2 por 1. 2. Luego, una vez que yo hago la multiplicación de mi primer término y yo vaya a hacer mi segundo término, yo lo que tengo que hacer es correr una unidad y 1 por 7, 7. Y 1 por 1, 1, ¿ok? Ahí está. Muy bien, si yo voy a hacer la suma, ese baja solito, ¿ok? Ese baja solito y finalmente empiezo a sumar. 2 más 7, 9. Quedó 1 por acá, se coloca 1. Por lo tanto, acá sería 194. Escuche con atención, no me están diciendo, perdón, no me están diciendo que haga otra cosa, ¿verdad que sí? Hay que tener mucha calma, chicos. ¿Por qué, profesor? Porque si yo me adelanto, si yo me adelanto y digo, profesor me está preguntando, por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 7? Y todos hablan y me dicen, profesor, 2 por 7 es 240. Porque me están dando la respuesta final, ¿ok? Muy bien, chicos. Acá hubo una situación. 2 por 1 es 2. 2 por 7, 14. Acá llevamos 1, ¿verdad que sí? Perfecto. Estoy leyendo. Muy bien, gracias. Ahí está, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Respondemos una sola cosita, porque cuando respondemos muchas, así, entonces, o tenemos problemas y todos me están dictando otra cosa o me están dando la respuesta final. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 7? Me responde el resultado de eso, ¿verdad? Paso a paso, porque así no van a hacer que el profesor escriba otra cosa también. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, pues. Tenemos acá que 4 y nada, bajamos 4 solito. ¿Y cuánto es acá? Vamos a ver, 1 por 1, 1, ¿verdad que sí? Acá tenemos 3 y 7, 10. Coloco el 0, llevo 1. 1 y 1. 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería? 204. Ahora, ¿cuántos invitados tiene el papá? 200. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a colocar acá lo siguiente, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Luego, le sobraron, porque es lo que está pidiendo, ¿verdad? ¿Cuántas le sobraron? Entonces, muy bien. Entonces, si tengo 204 gaseosas con lo que acabamos de hacer y tengo solamente 200 invitados, entonces hay una diferencia, ¿sí? Y 204 menos 200, ya ustedes lo dijeron, son 4. Entonces, sobraron solamente 4 gaseosas, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya sabemos ya que si nosotros tenemos una buena lectura, vamos a tener la respuesta correcta de lo que nos están pidiendo. Ahora, otra acotación, nuevamente se las voy a decir porque me voy al otro ejercicio. Si el profesor les está preguntando cuánto es 1x1, ¿qué van a responder? ¿Cuánto es 1x1? Correcto. 1. No pueden decir, profesor, ahí va 34. Profesor, viene 17. No nos adelantamos porque tenemos estudiantes que también están tratando de hacer el ejercicio y quieren hacerlo ellos solitos, ¿ok? Paso a paso. Muy bien. Ahora tenemos acá la letra B y dice lo siguiente. Si hubiese comprado 18 paquetes, indica la cantidad que sobraría. Entonces, si yo hubiese comprado 18 paquetes, ¿ok? Vamos a ver. 18 paquetes. ¿Cuántos trae cada paquete? 12. Muy bien, 12. O sea, profesor, ¿usted va a hacer lo mismo? Por supuesto, porque solamente me están pidiendo que busque cuánto sobró, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ver cuánto sobra si compro 18 paquetes, ¿ok? Entonces empezamos. Y yo le pregunto a Valentina, vamos a dejar a Valentina, ¿cuánto es 2x8, Valentina? ¿Se dan cuenta? Hay que estar atentos a la clase. Muy bien, 16, ¿verdad? Y si yo coloco el 6, se sobreentiende que llevo 1. ¿2 por 1? ¿Vieron? Es 2 y una que llevo 3. Ahí es donde el profesor pregunta. Hay que responder lo que estamos preguntando, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a empezar con el próximo término y rodamos una unidad. 1 por 8. Muy bien. Y tengo 1 por 1, 1. Perfecto. Finalmente, aplico ahora una suma. El 6 que está de este lado baja igualito. Tenemos por acá 8 más 3. Muy bien. Y llevo 1. Muy bien, perfecto. 2, 16. Entonces, la pregunta es, ¿indica la cantidad que sobra? Tenemos 2, 16 gaseosas en general. Y solamente tenemos, ¿cuántos invitados, Corina? 200. Muy bien, tenemos 200 invitados, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuántas gaseosas van a sobrar? 4. 16. 4. 6. 1. 1. 2, 16. Menos 200, ¿cuánto es? 16. 16. Claro que sí. Muy bien, 16. Muy bien. Muy bien, Tiago. Tiago lo dijo de primerito. Claro que sí. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a la clase, ¿ok? Dese cuenta, profesor. 4. 4 era acá arriba, ¿ok? Mira, estamos haciendo otro ejercicio, ¿sí? Estamos haciendo otra pregunta con otro enunciado, con otro tipo de resolución. Hay que buscar las maneras de estar concentraditos en la clase, ¿ok? Profesor, lo que pasa es que yo no tengo calculadora. No te preocupes, no necesitas calculadora para resolver esto. Si tú vas al kiosco y vas a comprar figuritas, ¿verdad que sí? Entonces, tú dices, bueno, yo tengo acá en mi bolsillo 216 soles y quiero gastar 200. Entonces, tú no vas a decir, me queda un sol. ¿Verdad que no? Porque le estarías dando de más al vendedor de figuritas. Si tú vas a comprar figuritas y tienes 216 soles y compras 200, entonces te van a quedar en el bolsillo, ¿cuánto de dinero? Bueno, 16 soles, por supuesto. Entonces, 216 soles menos 200 sería 16. Ahí está. No 4, no 1, no nos equivocamos. Tratamos de tener mucha calma. Yo les he dicho a ustedes que para nosotros tener éxito, nosotros tenemos que primero resolver. Y si nosotros damos respuestas solamente por intentar dar una respuesta, eso va a quedar como no bien visto porque queremos resultados positivos. Está bien que nos equivoquemos, pero si hacemos la operación, ¿ok? Si lo digo por adelantarme o por pensar que está bueno, no. Hay que utilizar una hojita, siempre se los he dicho, ¿no? Una hojita, hacemos el cálculo y damos la respuesta. No nos apresuremos porque el profesor está esperando acá para responder, ¿ok? O para aclarar eso. Con calma, yo voy a estar esperando su respuesta. Muy bien. Ahora tenemos otra lectura. Sí, ahora tenemos otra lectura, dice las rosas de Lisset, ¿no? Tenemos otra lectura y de acá nos van a determinar dos preguntas más, así que por favor vamos a estar atentos. Dice, actualmente, doña Lisset tiene en total 520 rosas para la venta. Hace una semana el proveedor le entregó 92 rosas. Entonces, ¿cuántas rosas tiene en total para la venta? Levantamos la mano y respondemos, ¿no? Muy bien. A ver, Sebastián, dígame cuántas rosas tiene para la venta en total. 520. No es difícil, ¿verdad que no? Ahí está, lo acabamos de leer. Y hace una semana su proveedor le dio cuántas rosas? 92. 92. Entonces, ahora vamos a responder. Dice así, indica la cantidad de rosas que tenía al inicio, o sea, al inicio antes de su total, ¿no? Vamos a ver. Ahora le pregunto yo a ustedes, y quiero que me digan algo en especial. Si no sabemos cuántas rosas tenía al inicio, ¿cómo lo representamos? ¿Con una U? ¿Con una B? ¿Con un teléfono? ¿O con una X? Claro, ¿verdad? Y hace dos semanas, hace dos semanas, su proveedor le entregó 92 rosas. ¿Voy a sumar o voy a restar? Voy a sumar más 92, ¿verdad que sí? ¿Y eso es igual a qué? Muy bien. Ok, entonces, lo reestructuramos otra vez. Si dice, indica la cantidad de rosas que tenía al inicio, no sabemos, lo representamos con una X. Luego, ¿por qué le sumamos 12, profesor? Le sumamos 2, perdón, ¿por qué le sumamos 92, profesor? Le sumamos 92 porque su proveedor le dio 92 rosas aparte de las que ya tenía. Y finalmente, ella tenía en total 520 rosas. Luego, para despejar X, yo voy a hacer lo siguiente. Este 592 que está de ese lado de la igualdad, va a pasar al siguiente, ¿de qué manera? Muy bien, va a pasar restando. Entonces, 520 sería, va a restarle 92, ¿verdad que sí? Y finalmente, X va a ser igual. Vamos a ver ahora, con mucha calma, cómo me dice... Vamos a... Ok, vamos a esperar a ver que Casey me la va a decir. A ver, escuchamos solamente a una persona. Yo quiero escuchar que Casey me diga cuánto es 520 menos 92. Escuché varias respuestas, ¿ok? Solamente es una. ¿Qué vamos a usar? Un lápiz y un papel. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos 520, ¿verdad? Menos... Muy bien, muy bien, muy bien. Escucho la mitad del salón que me dice 328 y la otra mitad me dice 428. Si yo hago la operación correcta... Muy bien, sería X igual a 428. Por lo tanto, en el inicio tenía... 428 rosas, dicho por ustedes mismos. Ahora se da cuenta lo importante que es colocar esto a un ladito de su hojita del cuaderno, porque si usted coloca eso al lado de una hojita del cuaderno, usted va a decir, ah, ya listo, ahora sí puedo dar la respuesta correcta. Y todos los días le digo lo mismo. Yo sé que son de tercer grado y poco a poco vamos a ir avanzando y aprendiendo de esto, ¿no? De lo que es la matemática. Pero aprendemos a descubrir, aprendemos a descubrir resultados cuando intentamos resolver, ¿ok? Así que, por favor, todos tratamos de resolver, ¿sí? Nadie me empieza a decir 2, 3, 1, 4... No, no hay, como les decía ayer, no estamos contando algo regresivo para estallar una bomba. Poco a poco, con calma. Todo se puede hacer, pero si ejecutamos un plan. Muy bien, vamos a hacer ahora el B. Dice, si el proveedor le entrega o le ha entregado 150 rosas a doña Lisbeth, indica la cantidad de rosas que tenía al inicio. Entonces, ya cambia todo el panorama, ¿verdad que sí? Entonces, es importante, es importante que nosotros vayamos trabajando, ¿no? Por eso fue que ahorita cuando yo le preguntaba a Tiago, Tiago, dime cuántas rosas tenía. Él no me pudo responder porque no estaba leyendo con el profesor, ¿verdad que sí? Entonces, todos tienen que estar leyendo con el profesor. Si ustedes no leen conmigo, obviamente, las respuestas las voy a dar yo. Entonces, ¿quién necesita puntos? ¿El profesor o el estudiante? Por supuesto, el estudiante. Entonces, vamos... Muy bien, muy bien, excelente. Pero hay que estar atentos, ¿no? Muy atentos. Vamos a creerle a Tiago porque Tiago es un niño muy responsable. Tiene que poder responder que no pude porque no pude. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, Tiago es un niño muy responsable, por lo tanto, Tiago se le va a creer lo que está diciendo. Entonces, tenemos que leer, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer la lectura a todos, porque si no, acá el que se va a ganar los puntos es el profesor. Ahora, el ejercicio es diferente, porque te están diciendo, ¿cuántas rosas tenía al principio? Lo desconozco. Y ahora, ¿cuántas rosas, cuántas rosas me está dando Sebastián Huamán? ¿Se salió? O Juan Danilo, grados. ¿Cuántas rosas me está dando el proveedor ahora, que es diferente a lo que me había dado al principio? A ver, Fernanda, levantate la mano. ¿Cuántas me dio ahora? 150 rosas, ¿verdad que sí? Correcto. Ahora, ¿eso va a ser igual a qué? A 520, ¿no? 520, que es el total, que es el total de la rosa. Y ya, listo, eso es todo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la X. ¿Verdad que sí? Una vez que despejo la X, tendría 520, se queda idéntico de ese lado de la igualdad, menos. ¿Por qué menos, profesor? Porque este que está sumando va a pasar a restar, ¿sí? Muy bien. Entonces, el valor de X va a ser igual. Restamos, 520. No, no, no. Claro, 370. ¿Y qué les acaba de decir el profesor? Vamos a ver, el profesor les acaba de decir, ok, no, no lo sé, se me complicó, profesor. Usted agarra y coloca la cantidad a un ladito de la hoja, 520, ¿verdad que sí? Y le resta 150. ¿Qué es lo que te están diciendo que le vas a restar? ¿Sí o no? Entonces, colocas menos para que no se te olvide, y lo haces. Haces la operación antes de decirme 470, porque no son 470. Usted dice 0 y me quitan 0, se quedó en 0. Pido una unidad prestada al 5, al 12, al 2. ¿12 y me quitan 5? ¿12 y me quitan 5? ¿7? ¿Sí o no? ¿Y este por cuánto quedó? Por 4. Muy bien. ¿Y me quitan 1? Ahí está. Entonces, ¿se dan cuenta lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer la operación. Si nosotros no hacemos la operación, no va a funcionar lo que estamos diciendo. No vamos a tener punto extra. Ahora, la participación va a hacer que otros compañeros se equivoquen. O sea, se nos complica, pues. Entonces, lo mejor sería que restemos y que hagamos las cosas con calma, ¿verdad? Mucha calma y vamos a tener cuidado para que ustedes vean que va a ser sencillo. No es nada complicado, ¿ok? Entonces, en un inicio, colocamos acá. En un inicio, tendría, ¿cuántas? 370 rosas. 370 rosas. Y listo. Eso sería todo, chicos. Ahí está. No es complicado. Solamente hay que tratar de hacerlo poco a poco. Y ustedes se van a dar cuenta que de esa manera lo vamos a lograr, ¿ok? O una cosa muy importante, este tipo de ejercicio siempre con mucha calma lo vamos a manejar, ¿ok? Así que yo les recomiendo que con los signos, con lo que vamos a pasar para miembro y miembro, tengamos mucho cuidado porque si hacemos las cosas apresuradas, se nos puede caer el ejercicio, ¿ok? Un signo que esté malo nos va a causar problemas. Así que, bueno, espero que hayan entendido en su totalidad. Vamos a seguir copiando la clase y luego seguimos con más ejercicios, ¿ok? Vamos a seguir.